Dios los bendiga a todos queridos amados hermanos un gustazo saludarlos en este sábado 6 de mayo de 2023 estamos en nuestra serie de devocionales esfuérzate y sé valiente hoy es el día 27 y el devocional de hoy se titula maravillosa gracia de Dios maravillosa es la gracia de Dios lo más maravilloso que existe en la historia de la humanidad es la idea más grandiosa lo reconocen incluso algunos que no son precisamente pastores teólogos dicen que el cantante Bono de la banda YouTube dice en alguna entrevista yo ni sé mucho de este personaje ni me encanta su música pero en una entrevista él dijo que la idea más maravillosa que él ha escuchado en la historia de la humanidad es la gracia de Dios y no es porque lo diga él aunque no lo dijera nadie es una realidad la gracia de Dios el amor de Dios incondicional que siendo aún pecadores dio a su hijo Jesucristo por nosotros es la idea más radical que existe en el mundo de eso predicamos de eso vivimos por ella hemos sido transformados vamos entonces hoy a meditar en la maravillosa gracia de Dios en un personaje específico de la historia de Josué que es Rahab que hemos venido hablando ya varios días y hoy concluiremos o no creo que todavía mañana también seguiremos hablando pero hoy hablaremos de la maravillosa gracia derramada sobre esta mujer que era prostituta cananea idólatra y que se convirtió a la fe en Dios vamos a seguir estudiando su historia no sin antes orar gracias señor por tu hermosa palabra por tu hermosa gracia señor gracia sobre gracia sobre gracia señor amor misericordia más abundante de lo que podemos expresar con nuestras palabras queremos experimentar señor tu gracia no queremos definirla queremos experimentarla todos los días Dios mío y adorarte por tan grande muestra de amor señor darte nuestra vida exaltar tu nombre señor por esa gracia maravillosa con la que bendices nuestras vidas día con día gracias señor por tanto amor háblanos el día de hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén amados hermanos vamos a Josué 2 del 12 al 14 dice así la palabra de Dios os ruego pues ahora esta es Rahab hablando que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre a mis hermanos y hermanas a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte ella ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad vemos aquí pues el pacto que hicieron el trato que hicieron los espías con Rahab no sabemos exactamente al final qué pasó con estos espías y con Rahab pero lo que sí sabemos es que me refiero no sabemos los detalles lo que sí sabemos es que cumplieron su palabra cuando Dios destruyó Jericó cuando fueron destruidas las murallas de Jericó y Dios hizo juicio sobre este pueblo sólo sobrevivió una familia la de Rahab y Dios las integró a su pueblo Rahab y su familia se convirtieron en parte del pueblo de Dios me gusta pensar que se casó con uno de los espías me gusta pensar que uno de los espías era soltero y se terminó casando con Rahab porque saben que es lo interesante que Rahab se casó con un hombre que se llamaba Salmón no sé si era uno de los espías pero me gusta pensar que sí y tuvieron un hijo que se llamó voz y ese hijo se casó con otra mujer extranjera que se llamaba Ruth y que es un personaje muy importante en la biblia y juntos tuvieron a un hijo que se llamó Obed que tuvo un hijo que se llamó Isaí que tuvo un hijo que se llamó David el gran rey de Israel y si seguimos con la historia la historia la historia llegamos hasta José y María los padres postizos de nuestro Señor Jesucristo mira cómo dice la palabra de Dios en Mateo 1 5 al 6 Salmón engendró de Rahab a vos vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias y la historia sigue hasta llegar a Jesús mis queridos hermanos esto es impresionante Mateo nos cuenta la genealogía de Jesús y sabes tú que en esta genealogía sólo se mencionan cuatro mujeres y María sólo se mencionan cuatro mujeres y esas cuatro mujeres son de reputación dudosa y muy probablemente extranjeras Tamar Rahab Ruth y la mujer de Urias Betzabé mis queridos hermanos no están como el plan de Dios está lleno de gracia porque en aquella época ser mujer representaba a los ojos del mundo pecador a los ojos de un mundo totalmente corrompido significaba ser inferior no tenían voz ni voto y más aún siendo extranjeras ser extranjero en aquella cultura era 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 ser de una clase no segunda cuarta clase y estas eran mujeres extranjeras y la mayoría de ellas todas ellas de reputación dudosa Tamar había tenido hijos con su suegro Rahab había sido prostituta Ruth había quedado viuda y desamparada y la mujer de Urias Betzabé había sido infiel con David y bueno todas estas mujeres de reputación dudosa de pasado de pecado y sin embargo Dios las toma las perdona y las usa para la para la misión más importante de la historia de la humanidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo qué maravillosa historia mis hermanos qué maravillosa historia de gracia de Dios un milagro de la gracia de Dios así es la gracia de Dios mis hermanos ustedes y yo somos Rahab ustedes y yo somos todas estas mujeres ustedes y yo también tenemos un pasado dudoso de pecado de desobediencia ustedes y yo también hemos sido discriminados de una u otra manera por el mundo por nuestra nacionalidad por nuestro color de piel por nuestro acento por nuestras fallas por algo el mundo de alguna u otra manera nos ha visto para abajo pero Dios tiene gracia con nosotros nos toma nos rescata nos perdona y nos hace nuevos y nos incluye en su plan para llevar a cabo maravillosas cosas déjame decirte cuatro enseñanzas acerca de la gracia de Dios número uno la gracia de Dios nos salva de la condenación Rahab y toda su familia estaban destinadas a la condenación todo Jericó había sido juzgado por Dios porque ustedes deben de saber que estos pueblos que Josué está conquistando no es nada más como que Dios dice ay necesito un terreno vamos a quitar a los que están en este terreno y se lo doy a mi pueblo no Dios está haciendo juicio sobre naciones profundamente paganas profundamente corrompidas no puedo explicar yo aquí en un devocional de 10 minutos toda la corrupción la maldad de estos pueblos pero eran violentos había abuso había torturas había sacrificios infantiles si quieren saber más al respecto les recomiendo el vídeo que grabamos que yo grabé para el seminario teológico la gran comisión que responde a esa pregunta por qué Dios ordena guerras contra estos pueblos y una de las respuestas es que eran pueblos sumamente corrompidos y Dios estaba haciendo juicio sobre ellos y Rahab y su familia eran parte de estos pueblos y también estaban corrompidos pero el ejemplo de Rahab nos recuerda que Dios puede perdonar y que Dios puede salvar y que hay oportunidades de arrepentimiento y que cuando nos arrepentimos como Rahab y le damos la espalda al mundo y damos un giro de 180 grados y ya no estamos orientados al pecado a la maldad a la violencia la destrucción sino que nos orientamos hacia Jesús hacia Cristo hacia Dios nuestra vida no es perfecta pero comenzamos a caminar en la dirección hacia Dios él nos salva de la condenación y aunque estábamos condenados en él somos salvados y aunque estábamos perdidos en él somos encontrados y aunque éramos rechazados en él somos aceptados y aunque éramos huérfanos en él somos hijos y aunque éramos mendigos en él somos príncipes y princesas por su maravillosa gracia que hermoso mis hermanos que bello que que profundo que grande es la gracia de Dios número dos la gracia de Dios transforma nuestras vidas Rahab pasó de ser una prostituta pagana a ser una mujer en el plan de Dios que Dios usó para engendrar a David y a los padres despostizos de Jesús en la genealogía del Mesías de Dios entre nosotros hermano Dios también te puede transformar Dios también te puede transformar a ti tengo muchas cosas que necesitan ser transformadas adentro de mí hermano estoy seguro que tú también Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo él nos perdona y nos toma donde estamos donde estamos en la basura más basura más vil de ahí nos toma pero no nos deja ahí nos transforma y comenzamos un proceso lento a fuego lento de artesano paso a paso grano a grano de arena me refiero no los granos de adolescentes que a veces no salen sino es el barro y él granito a granito va construyendo una maravillosa vida hasta que nos transformamos a su a su gloria celestial su gracia transforma nuestras vidas mi hermano quiere ser transformado vean a la gracia de Dios él te va a transformar no es por tu esfuerzo no es por nosotros es por su maravillosa gracia y número tres la gracia de Dios nos da un nuevo futuro una nueva meta un nuevo lugar al cual terminar raab iba derechito a la perdición mis hermanos pero la gracia de Dios transformó su destino y su destino final ahora era la gloria de Dios la vida eterna y la recordamos la recordamos como la ramera que Dios transformó y que incluyó en sus propósitos eternos quiere ser parte de los propósitos de Dios mi hermano ven a la gracia de Dios él te perdona te salva te transforma y te da un nuevo futuro ven a él ven a él como raab ven a él deja el pasado atrás deja el mundo atrás y ven a los brazos de Dios vamos a orar gracias señor por tu maravillosa gracia nos depositamos en tu amor en tu gracia que nos transforma que nos salva que nos perdona que nos da un nuevo futuro una nueva identidad señor danos eso permítenos experimentar tu maravillosa gracia yo te pido por cada uno de mis hermanos señor que están hoy en día escuchando este devocional que tu gracia inunde sus vidas señor bendícelos en toda situación en toda área de sus vidas y permítenos experimentar tu gracia en el nombre santo de Jesús amén amén queridos hermanos espero que esto haya sido de bendición para todos me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones amén 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 Gracias por ver el video.